Martes de la cuarta semana del Tiempo Ordinario del Evangelio según San Marcos capítulo 5 versículo del 21 al 43 En aquel tiempo cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo Al ver a Jesús se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia Mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure y viva Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso todo su fortuna Pero en vez de mejorar había empeorado Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente Y le tocó el manto pensando que con sólo tocarle el vestido se curaría Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él Se volvió hacia la gente y les preguntó ¿Quién ha tocado mi manto? Su discípulo le contestaron ¿Estás viendo cómo te apretuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido Entonces acercó la mujer, asustada y temblorosa Al comprender lo que había pasado Se postró a sus pies y le confesó la verdad Jesús la tranquilizó diciendo Hija, tu fe te ha curado Vete en paz y queda sana de tu enfermedad Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa Del jefe de la sinagoga para decirle a éste Ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga No temas, basta que tengas fe No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan El hermano de Santiago Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga Vio Jesús el alboroto de la gente Y oyó los llantos y los alaridos que daban Entró y les dijo ¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida Y se reían de él Entonces Jesús echó fuera a la gente Y con los padres de la niña y sus acompañantes Entró a donde estaba la niña La tomó de la mano y le dijo Talicaptum um Que significa Óyeme niña, levántate La niña que tenía dos años se levantó inmediatamente Y se puso a caminar Todos se quedaron asombrados Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie Y le mandó que le dieran de comer a la niña Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Dos excelentes pasajes unidos en un solo relato En donde podemos ver la importancia de la fe El elemento que hace posible la acción de Dios Mientras Jesús se dirige a curar la hija de Jairo En el camino se encuentra con una mujer A quien cura una penosa enfermedad Está por solo tocar la ropa de Jesús Y por la calidad de su fe activa en él La fuerza de su poder sonador Jesús mismo provocó la confesión Él quiso que esta mujer que se escondía Saliera del anonimato La obliga a darse a conocer Para que entre en relación personal con él La hace pasar de la creencia mágica A una fe verdadera La fe es una relación personal con Jesús En el segundo caso La fe de Jairo Y de los discípulos que viven Estos acontecimientos indirectos Es puesta a prueba por la incredulidad De los que lo rodean Jesús mismo viene en ayuda de su fe Por otra parte esta fórmula No puede comprenderse en toda su profundidad Sino después de la resurrección de Jesús Si, con Cristo la muerte ya no es totalmente muerte Es un sueño Creer es confiar aún antes de Ante la evidencia contraria Y con los riesgos de ser criticados La verdadera fe es notoria Pues expresa su confianza y el abandono total en Dios Jairo reconoce que su institución religiosa Ha perdido el horizonte de la vida Y va buscándola en Jesús También nosotros nos dice No temas, basta que tengas fe El que cree en mí, dice Aunque muera vivirá El que me come tiene vida eterna Lo que hace Jesús con ese milagro a la mujer Es dejar en claro Que la mujer nunca más podía ser excluida O señalada por su sexo ante Dios La orla del manto de Jesús es la iglesia La oración es un medio valioso Para fomentar su trato con Dios Pero nada puede sustituir tu presencia corporal En el confesionario Y la comunión Y así quedar sano Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones